En México finalizan las actividades de las 2 horas de 7, Pato, ¿cómo resumirías el día? Pues mira, la verdad que no estuvo tan mal, no sé si ya nos rompieron la vuelta rápida, pero hace unos minutos chequeé y tenemos la vuelta más rápida de los LMP2, los TPI fueron mucho más rápidos de nosotros, pero el carro fue rápido, pero yo andaba bastante bien, nomás que me pegaron el equífero, luego nos tronó un disco de carbón, el clutch se empezó a desgastar, en la última vez que me subí como a medio stint, el carro como que perdió, pues perdió el cambio y nomás, más de 4 mil revoluciones nomás llegaba y ya seguía subiendo y nada, y ya pues les dije, oye, no jara la transmisión, me metí, nos venimos al box y ya nos retiramos, porque pues se pueden dañar más cosas y le puedes seguir, y ya pues ni estábamos peleando, entonces pues, pero la verdad que, digo, yo estoy satisfecho con lo que yo hice, el equipo trabajó con lo que nos pasa, agradezco mucho, todas estas cosas van a pasar, pero yo creo que en Watkins Glen es donde el siguiente lo voy a ver, y vamos a estar empujando para que nos vaya mucho mejor allá. Hasta acá precisamente el fin de semana completo, ya que tú te llevas la victoria del día de ayer, en la categoría de los deportivos de Challenge, y también el día de ahora se hace una gran carrera, logra remontar y demostrar que el nivel de México, y en especial de Patricio Howard, traí en el para hablar y para subir a más categorías. Exactamente, digo, quiero hacer lo que mejor pueda, pues para todos los que me apoyan, y pues para obviamente la bandera, y pues estuvo muy padre que ayer remonté desde onceavo en la LMP3 y gané, y yo creo que ese fue lo padre del fin de semana, esto obviamente me encantó bastante, pero la carrera es mucho más difícil, todo es mucho más estresante, pero en otras palabras el fin de semana no estuvo nada mal. Vamos a dejarlo para que ya te vayas a descansar, porque fue un fin de semana bastante pesado, no nada más para ustedes, sino para todos los medios, equipos, mecánicos. ¿Cuál es el siguiente compromiso de Patricio Howard para estar al pendiente? El siguiente es Barber, en la Iclat, es creo que abril 21-22, y Alba está viendo luchar por las dos ganadas y las dos punts. Pues amigos de 13 México, te voy a agradecerte el fin de semana, porque fuiste muy accesible, queremos destacar eso, nos diste tiempo para poder platicar, entrevistarte, y seguirte precisamente a apoyarte para que sigas subiendo de nivel y pues ver cómo vas creciendo en tu carrera. Hasta darle duro, gracias a ustedes por el apoyo.